Rápido, me puse en la cima con mi clásico Quitando del medio a todo lo que son de plástico Mejor no te metas con equipo problemático Seguimos controlando a homies, sembrando el pánico Rápido, me puse en la cima con mi clásico Quitando del medio a todo lo que son de plástico Mejor no te metas con equipo problemático Seguimos controlando a homies, sembrando el pánico Me senté con los mejores para aprender la manera Y el camino al éxito me enseñaron dónde eras Le dije a la home round que confiaran y creyeran Y hoy gracias a Dios cada uno su propia feria genera Dejamos la movedera Hoy nomás me vuelco en lo sabroso de tu perra Me dice, ay alemán, te la quiero mamar Ya lo sé pero es de pa' allá Estoy cansado de la falsedad Aprendo de mis errores y valoro mi edad Tiro un trago al suelo por los homies que no están Y sigo queriendo un chingo a los que a mi lado van Pa' hacer mucho billete no hay que ser un mago Hay que ser trabajador inteligente, no un vago Ando contaminando el aire Esto es humo en la trampa 3, que pues compadre No fake friends, no cobardes Se encuentran en mi clica, puros rappers de los grandes La música era el plan A, nunca hice un plan B La cosa es en caliente, si no después es tarde Puro gángster elegante Con humo en los pulmones y en el cuello los diamantes Todo el tiempo ando grifo, el tetra está en mi sangre Fumando sin semilla, con mi clica toda la tarde El eslogan de mi equipo dice, toques y pases Los ojos bien rojos, bien puestos los glases A veces quemo llanta, pero siempre quemo planta Tirando la semilla pa' que me nazca una mata Si nos hacen más fuertes las cosas que no nos matan Entre tantas balas sería el hombre de hoja lata O el chico de goma, capitán de los piratas Me han dado tanto golpe y sé que siente la piñata Mira, no importa tanto, pues sé bien de qué se trata Me suenan las canicas como agitando la lata Con mi combo problemático Fumándome una luna mientras me pongo lunático Fumándome un gelato, sabe frío como el ártico Entramos en tu bloque como un equipo táctico Solo veo números, me siento en la Matrix Fumo mexicana más buena que la de Cali Cholos, kakis, la navegamos tranqui Money en el logo, los primeros en el ranking Bien bélico, un keigo, te tumbo como corrido Te esquivo, eres semi-pro, chocaron con lo sólido Me repito que el éxito no viene de los tóxicos Subiendo como él y yo, bien leña con los códigos Garantizado, ya viene calado, si fuman de ésta se ponen bien pálidos Troca del año, sombrero de helado, todo de campo Pasé un soldado, helado y helato, quemando ladera Todo pintado, si son necesarios, me sueño empresario Me fui paso a paso, rifando ladera, así millonario Rápido, me puso encima con mi Clásico Quitando del medio todo lo que son de plástico Mejor no te metas con equipo problemático Seguimos controlando homies, sembrando el pánico Rápido, me puso encima con mi Clásico Quitando del medio todo lo que son de plástico Mejor no te metas con equipo problemático Seguimos controlando homies Estoy golpeando su colmena Yo más dueño de la cosa ajena El más hijo de puta Si se trata de problema Mi parce se hace rico con la blanca y la morena Yo estoy justo en el momento Donde casi nada me llena Dime si es que no te llega El humo que despega Si tú quieres más hierba solo saca la bodega Mis negros se la juegan Mi madre solo ruega Y ellos salen con miedo Que es que no están en la cueva negro Mira el equipo Los polis me preguntan que coño es que me dedico Yo salí del condado El pueblo me ha quedado chico El sueño es hacerse rico Ya sea vendiendo con el micro Con más horas de calle Que un taxista juntando la cuenta Por eso al rap ya sienten Que le estoy dando la vuelta La 380 está dispuesta Yo sé bien lo que cuesta Papi a mi no me la prestan Hoy checa mi cadena Trae la bolsa de la feria El logo de la clica Que topan por donde quieran No es por la fama ni la feria Es porque desde hace un chingo Somos los que traen la idea Un ángel y un demonio Me hablan al mismo tiempo Me dicen que no vuelva a confiar En ningún culero Mi círculo ya está completo Me encuentro rodeado por cabrones de respeto De la casa para el mundo Tiro estilo así nomás No me importa lo que digan En el mundo del hip hop Del temor fue muy claro Solo dejarlo fluir Que si te pasaste verga Todo estará contra ti Los culeros siempre abundan más Y las cosas van bien La recompensa te llega Solamente si eres fiel Un world mafia es la clica Mejor márcala en tu piel Que la gente de la escena Sabe quien tiene la miel Porque puedo ser muy cruel Todo depende del motivo Si quieres te lo explico O te lo explica mi equipo Un chingo de cabrones Que conocen este oficio Los años no respaldan Claramente y es un vicio Acostumbrado a ganar Soy de la home run Acostumbrado a fumar Siempre te lo caro Y sigue siendo por el coto Y no por el varo Y los que me conocen bien Saben que en esto no paro Otro gallo prendo Otra chela que destapo Me va muy bien en esto Me siento el capo de capos Listo pa' los chingadasos Listo para actuar Puro master de la lyric Nunca nos podrán llegar En la G500 Dando un rol por la ciudad Quemando puros gallitos De primera calidad Ay, 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 que me quiere apantallar Que somos número uno Que nos vas a enseñar Si te quema el pecho Díselos No te guardes nada Y grítalo No pienses como todos Evítalo Crea tu propio mundo Y hábitalo Como a Jesús en el desierto Se me aparecen tentaciones Nadie sabe lo que es cierto Pero todos lo suponen Me aparezco cuando el humo se disipa No fallo ni de chiripa A veces con la tos A veces con la gripa A veces todo tranqui ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda, mija? ¿Qué onda, mija? Gracias por ver el video.